Si en el Senado hay dificultades para varios proyectos de ley necesarios para implementar los acuerdos con las FARC, entre ellos el de la reforma política. Rubén Darío Bayona, ¿qué va a pasar con este y con los otros proyectos que faltan por aprobar, Rubén? Bueno, buenas noches. Hay que decir que frente a la reforma política, 65 de 99 senadores van a pedir el archivo porque dicen que no es una reforma estructural, que es inútil para el sistema electoral colombiano, pero además que perdió su espíritu frente al texto que fue erradicado inicialmente en el Congreso de la República. El proyecto de reforma política pasa por su peor momento. Nueve senadores liberales, nueve del partido de la U, toda la bancada conservadora, Cambio Radical y el Centro Democrático piden el archivo de esta iniciativa. Hoy terminamos con un paño de agua tibia para la problemática que tiene el país en esta materia. Estamos en contra de la reforma política porque no resuelve nada. La reforma llega a su último debate sin la posibilidad de aprobar el mecanismo de listas cerradas y sin un revolcón de fondo al Consejo Electoral. Otros temas que han generado controversia son las coaliciones y el transfugismo. Si hay que eliminar todo lo que genera división, pues eliminaremos lo que genere división. Para salvar la reforma y otros proyectos vitales, algunos congresistas proponen crear un nuevo periodo de vía rápida para su trámite. Y esa es una posibilidad que cabe perfectamente. Por supuesto requiere de voluntad política. Qué descarados son al pedirle otra vez al Congreso de la República ampliar el proceso de fast track. Nosotros nos vamos a poner... Así las cosas, la reforma política terminaría archivada tras el anuncio de las bancadas de votar en su contra. Hay que decir que la plenaria del Senado se concentró esta tarde en aprobar el proyecto de innovación y asistencia técnica para el campo colombiano al que le resta sólo el debate en la plenaria de la Cámara. Para mañana se espera que se discuta la reforma política y se concilie el texto de las 16 circunscripciones especiales de paz. Desde la plenaria del Senado, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Gracias por ver el video.